Muy buenas tardes. Hoy estamos de fiesta. Estamos celebrando el Día del Niño en nuestro querido jardín, mi casita. Quiero saludar a todas nuestras docentes del jardín. Nuestra profesora Charito, de tres años. Nuestra profesora Marisol, de cuatro años. Nuestra profesora Beatriz, de cinco años A, y a nuestra querida profesora Janeth Jung, de cinco años B. Estamos alegres. Estamos de fiesta. Estamos celebrando el Día del Niño y quisiera hacerles llegar un abrazo muy fuerte para todas y cada una de nuestras familias. Gracias, de verdad, por el gran esfuerzo que están haciendo este año, apoyándonos en este proceso de enseñanza a cada uno de nuestros niños. Y gracias a cada uno de nuestros pequeños. Que celebren con cariño, con alegría. Hoy es su día. Es un día muy bonito. Por eso me uno a esta celebración y les hago llegar un abrazo muy fuerte a todos y cada uno de los que formamos parte de este bonito jardín, mi casita. Feliz Día del Niño. Que lo celebren bonito. Que Dios nos bendiga. Muchísimas bendiciones y que Dios nos dé mucha salud. Gracias.